Comentaba el administrador que ha sido un fin de semana muy chico. Tengo la tranquilidad, ya se trasladaron todos y están todos trabajando. Viernes, sábado y domingo estuvo un lleno total, la gente respondió. Dicen que los locales son algunos chicos, pero el local es únicamente para hacer las comidas, una cocina y compartir las mesas en toda la vereda, que es bastante amplia. Y bueno, y así lo hicieron el viernes, lo hicieron el sábado, lo hicieron el domingo. Yo estuve permanentemente ahí y hubo una enorme cantidad de vecinos, de gente de otro lado y gente que pasaba y se paraba a disfrutar de las comidas que se están vendiendo ya en el paseo de la familia. ¿Cuál es el inconveniente que hay con él? No, un problema de él. En el momento uno tiene, si no, no lo hubiera dejado entrar. Estaríamos haciendo una denuncia por Ocupa. Vamos a esperar que él piense, recapacite y realmente que se ponga en condiciones como se están poniendo todos y que hay una ley en general. No vamos a tener ni una ley para cada puestero, ni para cada locatario que está ahí. Acá todo va a ser lo mismo, se lo va a tratar a todos de la misma forma. Van a tener todo luz, van a tener todo agua, el todo lo van a compartir todo. Pero también entiendan que eso va bajo un marco legal, bajo una ordenanza y bajo lo que se armó para que esto sea realmente un éxito y no un fracaso por el capricho de una persona. ¿Dentro de lo que es el alquiler en general se van a aplicar entonces estos tres meses de gracia? Nunca se habló de tres meses, hay un acuerdo ahí de la posibilidad de que los dos, los que son del paseo del Parque San Martín, los seis o siete, van a tener una gracia creo que de dos meses o algún descuento, todavía no se lo habló, no se terminó con eso. Pero ya está, la gente está trabajando, si juventud tiene que resignar un par de meses porque fue un compromiso que asumió el Intendente Municipal, no te quepa duda que va a ser así. Y bueno, y poner el paseo de la familia realmente. Yo ya quedé chocho ayer de ver el viernes, el sábado y el domingo la afluencia de público y durante todo el día, ¿no? Y enseguida un grupo de abuelos del barrio Municipal se manifestaron en el...